Ay mamacita Quiero tomar a llenar, olvidar que perdí el amor de un ingrata Y ya me quiero emborrachar y mis penas ahogar, pues si no ellas me matan De ella yo me enamoré, si no le preguntes que creí que me amaba Ya me dejo y que más da, ciertas ganas me dan de agarrar la tomada Ya me canse de esperar, de que va a regresar, pero más me atormentó Quiero tomar a llenar, pa' quitarme el ardor que me quema por dentro De ella yo me enamoré, si no le preguntes que creí que me amaba Ya me dejo y que más da, ciertas ganas me dan de agarrar la tomada Música Y ya me dejo y que más da, ciertas ganas me dan de agarrar la tomada Música Ay mamacita No baby Música Música Música